Arrancaron las audiencias de confirmación de la jueza Barrett para la Corte Suprema de Estados Unidos. Comenzó una larga semana en el Comité Judicial del Senado para definir la nominación de Imi Kanei Barrett al alto tribunal, un proceso que, aunque los republicanos planean hacer de manera expédita, saben que no será fácil. Hagámoslo respetuoso. Recordemos, el mundo está mirando, sentenció el senador Lindsey Graham. La nominada del presidente Trump para reemplazar a la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg tomó asiento frente al Comité Judicial. La audiencia comenzó con el pronunciamiento de apertura de varios senadores. El republicano Lindsey Graham, quien preside el comité, arrancó rindiendo homenaje a Ginsburg y dijo que Barrett, una jueza de corte conservador, sería una digna sucesora. Esta será una semana larga y polémica. Hagámoslo respetuoso. Hagámoslo desafiante. Recordemos, el mundo está mirando. La oposición sabe que Barrett le daría a la corte una mayoría conservadora de 6,3, que podría llevar a fallos que revoquen los derechos al aborto, amplíen los derechos religiosos y de armas, y mantengan las restricciones al voto respaldadas por los republicanos, entre otras cuestiones. Gracias. 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 Gracias.